¡Avanzamos con producciones John Jairo y Estudios Castillo Récord! ¡Aquí está el romántico del sur! ¡Chibolito solterito de corazón sincero! ¡Cristian Castro! ¡Vamos ahora con el Requinto Nacional de Don Iguamali! ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme De seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Una vez más Con cariño y amor ¡Gente y anda de los hombres! Borracha, borracha Más me acuerdo de ti Borracha, borracha Más me acuerdo de ti Más llegó la hora En que te conocí Más llegó la hora En que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor A un mal cariño que no se merece Más molecule Más Cauутств Más 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 beholden Más 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 Ay como me duele, este es mi corazón, traigan más cerveza, para emborracharme Maldito cariño, maldito amor, ¿por qué me engañaste? Saluda amigas Borrachas, borrachas, más me acuerdo de ti Vente con la hora en que te conocí, vente con la hora en que me enamoré Como me arrepiento de entregarle mi amor a un más cariño que no se merece Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor que no me supo corresponder Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor que no me supo corresponder Bailando, gozando, bailando y gozando El alma de los hombres, con cariño Gozamos para Cusco, Apurina, Pudo, Puliana, Puguegua, Jarendina Bailando, gozando, bailando Bailando, gozando, bailando Arriba, mi heroica magna Muy, 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 muy Su, 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 su Bailando, bailando, muchachos bonitos Bailando, bailando, muchachos bonitos Música Eliana de los Andes Y el grupo Generación de los requintos Te encanta Perú Con cariño y amor Música ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que los varones no lloran ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? Que los varones no lloran Estás llorando Estás sufriendo Por mi cariño Estás llorando Estás llorando Estás sufriendo Por mi amorcito Estás llorando Música ¿Por qué dices que no estás llorando? Si estás llorando Por mi cariño Estás llorando Música 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 ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Que los varones no lloran Música ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? Que los varones no lloran Música Me estás queriendo No dices nada Deja tu orgullo Dile que me ama Música Me estás amando No dices nada Si eres valiente, dices que me amas Mírame a mí solita, que soy solterita Solteras y muy alegres para los solteros Mírame a mí solita, que soy solterita Solteras y muy felices para los solteros Con ese sentimiento, el arquitecto del requinto Crispin, alegría, como se toca este requinto Baila, baila, salto chuprasante por España Eso, bailando, gozando, bailando, gozando Genial, la de los santos, con cariño y amor Y como se baila Ayacucho, Huancabelica, Trujillo, Cajamarca Cintura, cintura, cadera y cadera Movillita, cinturita, movillita, cinturita Los cerveceros Sí, sí Señoras y señores Amigos de todo el Perú Aquí están Pero, pero Perito La voz juvenil, señores Llora Ese pasito se baila, sí Ese pasito se volpa, sí Ese pasito se baila, sí Con sabor, con sabor Mira cómo baila Mira cómo goza Chiquita linda Y ahora ¿Cómo cantamos todos? Dice Hola mi amor ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Mi corazón sumbró por ti Mi corazón sumbró por ti Cantemos Hoy quiero temerte Hoy quiero besarte Mi corazón sumbró por ti Mi corazón sumbró por ti Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Por allá, por allá Aunque lejos yo sé Yo siempre te amaré Por ese lado Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Vamos ahí Aunque lejos yo sé Yo siempre te amaré Chora Hey, hey Oye mi amor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien Aunque el tiempo pase Dios siempre te amaré Hey, hey, hey Corazoncito ¿Dónde están los corazones enamorados? Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba ¿Cómo dicen chicas a ver? Te quiero, te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo, te amo con pasión Pero Te digo ¿Cómo cantamos? Dice Hola mi amor Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás corazón? Mi corazón sumbró por ti Mi corazón no la aportó ¿Cómo cantamos chicas? Hoy quiero temerte Hoy quiero besarte Ahora Mi corazón sumbró por ti Mi corazón no la aportó Ese corito, ese corito Cantamos todos Dice Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Aunque lejos me encuentre Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré Para bailar Para bailar Para bailar Para gozar Mueve, mueve la cintura Para bailar Para gozar Mueve, mueve la camina Y ahora Quiero ver bailar Quiero ver bailar Quiero bailar a las chicas Sonralitas por ese lado Eso, 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 eso Abajito Abajito Un poquito más duro Un poquito más duro Hasta que choquen o eso Un poquito más duro Un poquito más duro Hasta que choquen o eso, ¿sí o no? Siempre Inspiración como aquí Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Dale con gusto Dale con sabor Paray Juan, Miguel, Alicia La mancha más alegre Que está con las ricas cervecitas, señores Arriba los cerveceros ¡Woo! Chicas, se cansaron Sí, sí Disco, 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 disco ¡Hey, hey! Chicas, una bulla Hacemos solitas y aquí para allá Quiero dar la bienvenida A la gente bonita Que está en este bonito concierto ¡Público maravilloso! Gente bonita ¡Bienvenidos, señores! Porque aquí está ¡La voz! ¡Juvenil del rejito! ¡Chicas, chicas, un grito! Amigos y amigas Señoras y señores ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Aquí está! ¡Pero, pero, perdito! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con amor! ¡Te amo, te amo, te amo con pasión! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con amor! Para mis amigos, soy la promotora ¡Márter Internacional! La gente bonita que está tomando la rica cervecita ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Chahora! ¿Cómo cantamos? Solo quiero que me salgan Y confieses en mi amor ¡Yo te amo, mi vida Por todo mi corazón ¡Pero, chicas, cantamos todos! ¡Cómo dice! ¡Qué te amo, por favor! ¡Que te amo, mi amor! ¡Eso! ¡Eres el aire que respiro El amor de mi vida ¡Chahora! ¡Canta el Perú! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Levanten la mano arriba! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Eso, carito! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Ustedes, ustedes! Mi corazón es tuyo Solo tuyo, mi amor ¡Uh! ¡Te amo, mi amor! ¿Qué pasó, corazón? Este corazón ¡Dímelo! Solo tuyo ¡Tuyo! ¡Oye, vanidosa! ¡Yo quiero ver Donde está la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Chicas, un grito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde están los corazoncitos Enamorados de la noche? ¡Chahora! ¡Dice! Solo quiero que me escuches Y confieses en mi amor ¡Yo te amo, mi vida! ¡Con todo mi corazón! ¡Donde estamos todos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Que te dé, por favor! ¡Que te amo, mi amor! ¡Rincón! ¡Eres el aire que respiro! ¡El amor de mi vida! ¡Donde estamos todos! ¡Dos! ¡Díselo! ¡Mi corazón es tuyo! ¡Solo tuyo, mi amor! ¡Solo tuyo, solo tuyo! ¡Solo tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Pues esperado! ¡Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Chahora! ¡Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Grabando en vivo! ¡Para mis amigos de Estudios, Mario Atrade! ¡La gente bonita de Mil con Estudios! ¡Arriba las cervezas, señores! ¡Fuelmas arriba, todos! ¡Los brazos arriba, todos! ¡Y las vuelvas arriba, todos! ¡Chicas! ¡Vamos a gastar bien fuerte! ¡A ver! ¡¿Cómo dices? ¡Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Señorando, señorando! ¡Mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Al fondo, señores! ¡Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor! ¡Allá! Queremos dar la bienvenida a mis amigos de Culiacas y a la gente bonita de Juan Canet Baila y goza Así, así Bailando y gozando Así, así Baila y goza Así, así ¿Dónde están las chicas solteras? Para mi gente bonita de Bolivia ¡Con duro! La gente de Gochabamba, Santa Cruz ¡Yo quiero ver cómo se apatea! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡De todo corazón! Para el señor Luis Quispe Señora Natalia Machaca Gracias por su apoyo incondicional ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, amor! La voz juvenil Que se dedica a poder para el cultivo Señores ¡Siempre! ¡Ese pasito se baila así! ¡Y ¡Ese pasito se baila! ¡Vistencia total! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Quítas un grito! ¡Se alcanzaron! ¡Sigan los sencillos! ¡No tiene por qué parar! ¡Aquí está! ¡La voz jugada que me repito! ¡Pero, pero, venito! ¡Donde está la mancha más alegre, señores! ¡Y todos decimos! ¡Ves cómo ves! ¡Las fuimos otra vez! ¡Ves cómo ves! ¡Las fuimos otra vez! ¡Ves cómo ves! ¡Las fuimos otra vez! ¡Chicas, una bulla! ¡Para la gente bonita! ¡En todo el Perú! ¡Que ahora sí bailamos y nos damos! ¡Y cómo cantamos! ¡Dice! ¡Ahora! ¡No puedo más! ¡Ya no ya! ¡Aguantar este dolor! ¡Ya no puedo, chiquita linda! ¡No puedo más! ¡Cantamos, mujeres! ¡Soportar este dolor! ¡Ese gorito es el gorito! Soy la sombra de tu vida ¡Destruzaste mi corazón! ¡Ey! Si tuvieras como doyme No tenerte a mi lado ¡Unita más, bonita más! Soy la sombra de tu vida ¡Destruzaste mi corazón! ¡Que si tuvieras como doyme! ¡No tenerte a mi lado! ¡Uh! ¿Por qué? ¡Dímelo! ¿Por qué me dejas? ¡Todavía lo preguntas! ¡Destruzaste mi corazón! ¡Por tus traiciones! ¡Dime por qué! ¡Por tus engaños! ¡Saltando, Perú! ¡Saltando! ¡Saltando, Perú! ¡Saltando! ¡Saltando, Perú! ¡Saltando! ¡Y lo canta y lo baila Sudamérica! ¡Allá la gente bonita de Alanea! ¡La gente de la Rinconada, señores! ¡La gente que está tomando la rica cervecita! ¡Salud, salud! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar todos! ¡Dice! No puedo más Ya no, ya, ya no, ya Aguantar este dolor ¡Ya, ya, un corazóncito! No puedo más ¡Dice! Soportar este dolor Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡Por este lado, por este lado! Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado ¡Vale la mancha más alegre! ¡Ven aquí de restaurante Encanto de la Sierra! ¡Con mucho más sabor! ¡Ven aquí de restaurante! 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 Cómo dormir, no tenerte a mi lado Palmas arriba, todos, los brazos arriba, todos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? La costa, la sierra y la selva del Perú Los amigos de Tacla señores Ese pasito se baila así, ese pasito se goza así Tú y yo, tú y yo, tú y tú y tú y yo Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Grabando en vivo el estudio Mario Andrade Juliaca Perú Marcando la diferencia en todo el Perú Allá las chicas de Bolivia, a ver Ahora chicas Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera A San Paquete se ha dicho Panga a ti, sí, sí, sí Disco, 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 disco Sí, sí Disco, 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 disco Ey, ey, chicas una bulla Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del Registro Y el romántico del Sur Cristian Castro Grabando para producciones musicales Jun Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno Castillo Record Cantando, bailando, me voy despidiendo Adiós, tierra limpia y llanta de los corazones Camino, hija, ya es poco yo Tú serás testigo De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las ganaderas Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las ganaderas Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Sigue el ritmo Sigue el sabor ¿Dónde está la mancha más alegre? Bienvenidos a este bonito concierto En el escenario Agrupación Luz y mar Para la gente bonita que se venió de diferentes lugares Bienvenidos Hace más en la población argentina señores Y ahora ¿Y ahora dónde está ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Y todos decimos! Salud 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 ¡Salud! Salud Y arriba los cerveceros Y ahora, vamos a cantar todos, a ver Me puedo amar, aguantarte dolor Me puedo amar, aguantarte dolor Señorita, señorita, chicas Me tengo sombra de mi vida, destrozarte mi corazón Y tú quieres como doble, no tenerte a mi lado Me tengo sombra de tu vida, destrozarte mi corazón Y tú quieres como doble, no tenerte a mi lado Y ahora, vamos a cantar todos, a ver Amor, no quiero ser tu hombre en tu vida Yo tampoco A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? Y tú del mundo arriba La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre La gente bonita de Pueblo y Misas Internacionales Estudios más reales Salud, mis hermanos, salud, salud Ahora, que no es el estilo que se impone ¿Cómo dice? Ahí No puedo amar, aguantarte dolor ¡Vamos todos! No puedo amar, aguantarte dolor Es el gorito, chicas, es el gorito Tú eres sombra de tu vida, destrozarte mi corazón Y tú quieres como doble, no tenerte a mi lado ¿Dónde está la familia más alegre, no tenerte a mi lado? ¿Dónde está la familia más alegre? Roberto Villasán y la señora Maribel ¿Dónde está el grupo más alegre, señores? Y ahora Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma ¿Cómo cantamos todos? Tú eres sombra de tu vida, destrozarte mi corazón Si tú quieres como doble, no tenerte a mi lado Fuerte Tú eres sombra de tu vida, destrozarte mi corazón Si tú quieres como doble, no tenerte a mi lado Para mi gente bonita de Macusani La gente de Carabaya O de allí a San Javán Los amigos de Puerto Maldonado ¡Sé bonito! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¿Cómo se mueven las mujeres? A ver Mueve la cintura Mueve la cadena Mueve la cintura Y aquí va ya Y aquí va ya Y aquí va ya Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así Ese pasito se baila así ¡Vamos! ¡Lucimar! Para tu corazón Para tu corazóncito Y ahora La mancha más alegre ¿Dónde está? Esa mano arriba Levanten las manos arriba Esa mano arriba ¡Súbele mano! ¡Súbele mano! ¡Súbele mano arriba! Disco, 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 disco ¡Ey, ey! Disco, 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 disco ¡Sí, sí! Muchos Se alegraban de su ausencia Pero la gran mayoría Se sentían tristes Lloraban Y aquí está Y aquí está Otra vez Contigo Perú Cristian Castro El romántico del sur El romántico del sur Es el requinto maestrito Vidal Guamaní Estoy de rodillas Mirando esta puerta Con la esperanza De que un día vuelvas ¿Qué es lo que ha pasado? Para que te alejes Nuestro amor fue puro Puro y sincero Puro y verdadero Yo no sé qué ha pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!